¿Qué pasa chavales de YouTube? Aquí os traemos en un nuevo vídeo para el canal, soy Josémi con Flow Colecciones, aquí os traigo una nueva Mystery Car al canal número 1, pero esta vez no es de fútbol es de lucha libre, aquí vemos la carta, es una colección de match attacks primera pista es una colección de match attacks segunda carta segunda pista será, es un cromo de Smackdown es de Smackdown y tercera pista es una diva ¿vale? es una chica, ¿vale? así que bueno primera pista es un cromo de match attacks segunda pista es un de Smackdown y tercera pista es una diva, así que bueno, espero que os haya gustado este vídeo darle like, suscribiros y comentar un saludo y adiós